Hoy viernes cerramos la semana bien informados, vamos a las noticias más relevantes en el corte informativo. Si le parece nos vamos a poner al tanto en tema de coronavirus, incrementan el día de hoy 13 casos nuevos por contagio de COVID-19 y dos defunciones en Chiapas lo reportó la Secretaría de Salud, por lo que ya suman 6.260 pacientes positivos al virus. Así como 544 fallecimientos durante la pandemia. Hoy viernes, viernes de Día de los Abuelitos y por ello el gobernador Rutilio Escandón Cadenas externó sus felicitaciones a todos los abuelitos en su día y recordó que debemos de cuidar a los adultos mayores en medio de esta pandemia. Y pese al riesgo de contagios por coronavirus, el alcalde de Tuxtla, Carlos Morales Vázquez, en un acto más de desacorde gubernamental, anuncia que los trabajadores regresarán a sus labores el primero de septiembre, contrario al anunciado a nivel estatal, donde se informó de la reincorporación para el 17 de septiembre. También les informo que a partir del primero de septiembre reinician actividades normales el ayuntamiento. En otro tema, padres de familia externan inconformidad ante la invalidación de dos de las cinco fechas en las que se realizó el examen de admisión a la licenciatura de médico cirujano en la Universidad Autónoma de Chiapas por irregularidades. En tiempos de austeridad en la cuarta transformación, piden 1.4 millones de pesos para modernizar la oficina del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Piden lujos y excentricidad. Al otro lado del mundo, Shinzo Abe confirma hoy su renuncia como primer ministro de Japón por problemas de salud. Su gestión es la más prolongada en la historia del Japón moderno. El equipo de fútbol Chelsea anuncia la llegada del defensa Thiago Silva, quien ya firmó contrato por un año. En redes, hay maestros que tienen toda la actitud para impartir sus clases ante la nueva normalidad por la pandemia. Y este es el caso de un maestro que reflejó su buen ánimo dando clases desde su recámara con un letrero de bienvenida para sus alumnos. Y así despedimos la semana. Con toda la información relevante, no olvides seguirnos en Diario de Chiapas, comentar y compartir en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana.